¡Aquí es el presidente! ¡Aquí es el presidente! ¡Aquí es el presidente! Ahora sí, muy buenas tardes a todos por aquí. Por aquí también. Por aquí a las muchachas aquí. Bueno, quiero saludar a todos nuestros líderes, alcaldes, diputados, nuestra alcaldesa, nuestro gobernador, a todos por aquí, concejales también. Bueno, desde aquí un saludo a todo nuestro pueblo del Estado Zulia. Me piden que bajen este cartoncito aquí, por favor. Desde aquí quiero saludar a todo nuestro pueblo de Maracaibo, de todo nuestro Estado Zulia. Bueno, yo agradezco esta invitación. Estábamos esta mañana en Catia y Pablo me invitó a acompañarlo y Evelín a entregar la recuperación de esta avenida, una avenida muy importante para la ciudad de Maracaibo, para nuestro pueblo. Y yo quiero dejarles algunas, rapidito, algunas reflexiones. Lo primero, fíjense cuando llegan los recursos a un Estado, cuando llegan los recursos a una ciudad, cuando hay visión, cuando hay trabajo en equipo, podemos lograr lo que queremos. Y ustedes están claros aquí, y las personas que nos puedan estar escuchando por la radio, que nos ven a través de la televisión. Yo lo que quiero es que el Zulia progrese, que Maracaibo progrese. Yo quiero aquí lo mejor para este pueblo, para nuestra Venezuela. Y ese es el camino que yo estoy invitando a todos a construir. Que podamos hacer realidad. Este es un Estado que tiene muchos recursos, pero el pueblo zuliano está esperando que esos recursos se los retribuyan. Que nosotros invirtamos esos recursos en mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Y ahí les dejo una reflexión. Hace una semana, el otro candidato con el que yo estoy compitiendo, vino aquí al Zulia a insultar a los zulianos. Vino aquí a decirle a los zulianos que son contrabandistas. Vino aquí a echarle la culpa a los zulianos de los problemas. Pues no. La responsabilidad la tiene el que no ha resuelto esos problemas. Y yo cada vez que vengo al Zulia, le digo a los zulianos, en mí tendrán un presidente amigo, hermano. En mí tendrán un aliado. Y la verdad que cada vez que Pablo me dice, vente al Zulia, yo busco cualquier excusa para venir al Zulia, porque a mí me gusta mucho el Zulia. Y lo que más me gusta son las zulianas. ¡Vamos! Yo a veces no vengo, lo dije la última vez, no vengo tanto, porque cada vez que vengo al Zulia salgo enamorado. ¡Vamos! Entonces yo le quiero decir a nuestro pueblo zuliano en este saludo. El 7 de octubre, si no queremos más apagones, el 7 de octubre, tenemos la posibilidad de decidir por un proyecto para que no existan apagones ni razonamiento eléctrico. Pero también les quiero decir otra cosa, nuestro pueblo más humilde, al que más golpea, nosotros queremos que no hayan multas. Las personas que pagan 30 bolívares, hay que ver ahora cuánto les subió, 30, 40 bolívares que pagaban, me decían en el camino, ahora tenemos que pagar 100, 200. Bueno, me refiero, mientras, mire, cada quien va sacando su cuenta, nosotros queremos un gobierno que no multe al pueblo de su incapacidad, eso lo podemos decidir el 7 de octubre. Nosotros queremos que no exista un CHIP, eso lo podemos decidir el 7 de octubre. Nosotros queremos un Zulia, donde los jóvenes tengan empleo, donde podamos invertir los recursos en calidad de vida para nuestro pueblo como esta sobra, eso lo podemos decidir el 7 de octubre. El otro proyecto son insultos, descalificación. Esta mañana, otra vez insultos. Yo lo dije en el Estado de Aragua, lo repito aquí en el Estado de Zulia, el que apela al insulto porque no tiene más nada nuevo que ofrecer. Porque no tiene más nada que ofrecer. Y mi madre me enseñó, y lo vuelvo a decir, no responder insultos y siempre tratar con respeto a las personas mayores. Entonces, yo no voy a responder, yo no voy a responder insultos, porque además, nuestra Venezuela, nuestro pueblo no merece que el debate sean insultos, descalificaciones. nosotros estamos construyendo lo nuevo. Cuando usted ve, mi hermano, por allá, cuando usted ve que el proyecto de quien lleva 14 años hoy es amenazar, es amenazar de que si vamos a quitar esto, que vamos a quitar aquello, que se van a eliminar las misiones. Aquí no está previsto eliminar nada. Aquí lo que nosotros queremos acabar es con la delincuencia, por ejemplo. Acabar con los apagones, apagar con los servicios públicos que no funcionan. Ese es, eso es lo que nosotros queremos acabar. Las personas que están en las misiones pueden estar tranquilos, lo que yo no voy a hacer es chantajear a nadie con un programa social, con una misión. Aquí no se trata de chantajear a ningún venezolano. Aquí se trata de tenderle la mano a los millones de venezolanos que están esperando que alguien le extienda la mano. Que están esperando un compromiso. Y eso es lo que yo quiero decirles a ustedes. Yo tengo un compromiso con esta tierra zuliana. Y que el Zulia, el Zulia nunca olvide que en mí tendrá ese presidente amigo, hermano, compadre, ese presidente que quiera esta tierra, que quiera a su pueblo, que no le pongan peso a esta tierra. Entonces, Pablo, Evelín, esto, esto que hoy se logra, se logra cuando se hacen las cosas bien. Y nosotros queremos que se sigan haciendo las cosas bien en el Zulia, en Maracaibo, pero que se hagan las cosas bien en toda nuestra Venezuela. Entonces, aquí que hay muchos muchachos jóvenes. Aquí. Allá hay una muchacha joven también que me está lanzando un beso. Porque la juventud no es, siempre lo digo, yo agradezco que Evelín me diga este joven. Bueno, es que ella también es una joven. Y aquí todos, todos ustedes son jóvenes porque la juventud es algo que se lleva aquí. Y ustedes saben que este gobierno, jóvenes, jóvenes en edad, jóvenes en espíritu, este gobierno hace rato que dejó de ser joven. Porque este gobierno hace rato que nos tiene anclados y anclados viendo hacia el pasado. Y todos aquí queremos ver hacia el futuro. y que cuando caminemos por esta avenida que vamos a caminar a otra ahora, que pensemos que estamos caminando hacia el futuro. Y que ese futuro va a ser mejor. Y lo que viene para el Zulia, para Maracaibo y para Venezuela son tiempos mejores. Así que muchas gracias. Que Dios bendiga a esta tierra. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga al Zulia. Que Dios bendiga a Venezuela. Muchas gracias. Los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.